Hoy, que regreso hasta el sur, otra vez Voy, con mis ideas de ayer, no olvidé Mas, todo aquello pasó, ya lo sé Quisiera revivir lo que fue Pero no puede ser Quisiera volver a galopar con la tropilla en Santa Cruz Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Después de diez años regreso hasta aquí Yo nunca quise ese final de dolor Si alguien cree que culpable yo soy Aquí está mi pecho para volcar su rencor Quisiera volver a galopar con la tropilla en Santa Cruz Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Sé que a gallegos nunca más ya podré regresar Yo quise volver a encontrar amigos del ayer Hoy yo sé bien que la justicia no da la razón Con mi juventud no se fue El sueño querido Quisiera volver a galopar con la tropilla en Santa Cruz Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Quisiera volver a galopar con la tropilla en Santa Cruz Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Los compañeros ya no están, los llevo dentro de mi corazón Gracias por ver el video